Música Luego que se diera a conocer la noticia de que Bonnie Cepeda se desmayó en una presentación artística el merenguero agradeció este domingo a todas las personas que se mostraron preocupadas por su salud Música El intérprete de temas como la fotografía y asesina dijo por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram que todo está normal con su salud Hola, hola que tal Quiero agradecer el gesto de la gente de llamarme para preocuparse por mi salud Ayer tuve una caída en un show Los factores varios pero entre ellos falta de oxígeno tal vez una pirotecnia que se usó en el show muchas ropas, yo siempre suelo llevar muchas ropas pero más que todo el parte médico está todo estable, todo normal Muchas gracias por sus preocupaciones por mi salud Muchas gracias por las llamadas y por el gesto de comunicarse también a través de las redes Periodistas, amigos, artistas En fin, muchas gracias La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicaridad GenteRD.com